El cirujano que halló a Jesús en el corazón de un niño me hizo botar lágrimas. Hola, bienvenidos al canal con tus historias favoritas. En esta ocasión, quiero presentarles una historia que les devolverá la fe. Presta atención y no olvides darle like a este video y suscríbete para que disfrutes de muchas historias increíbles pero reales. Sucedió hace poco con uno de esos médicos que se niegan a aceptar la religión y por lógica la presencia de un ser supremo. Ya saben, el problema de siempre, la ciencia y lo divino. Esa mañana, aquel afamado cirujano platicaba con un niño al que iba a operar del corazón. Y mañana te esperaré, hijo. Voy a abrir tu corazoncito para curarlo, dijo el médico mirando con seguridad y confianza a aquel niño. La pregunta del niño sorprendió mucho a aquel cirujano que fingió no escuchar la interrogante. Mira, voy a cortar una pared de tu corazón para ver el daño completo. El niño insistió. Pero cuando abra mi corazón, ¿va a encontrar a Jesús allí, doctor? Los padres del niño se miraron y el doctor prosiguió. Mira, cuando haya visto todo el daño que tiene tu corazoncito, planearemos lo que sigue. El niño no se dio por vencido. Pero, ¿va a encontrar a Jesús en mi corazón, doctor? He leído la Biblia y dice que Jesús vive en nuestros corazones. Usted tiene que encontrarlo allí, doctor. El cirujano no se dio por vencido y dijo, ¿Sabes lo que voy a encontrar allí, niño? Un músculo dañado. Baja respuesta en glóbulos rojos, debilidad en las paredes y vasos y después me daré cuenta si puedo ayudarte o no. Pero el niño tampoco se dio por vencido. Insisto, doctor. ¿Encontrará a Jesús allí también? Ese es su hogar. Él vive allí. Está siempre conmigo. El cirujano no toleró más los comentarios de aquel niño y salió del cuarto. Enseguida se encerró en su oficina y procedió a grabar sus comentarios sobre el estudio que había hecho previamente. Aorta dañada, vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular cardíaca masiva, sin probabilidades de trasplante difícilmente curable, terapia, analgésicos, reposo absoluto, pronóstico, muerte dentro del primer año. Al llegar a este punto detuvo la grabación. En tono de reclamo y elevando la vista al techo de su consultorio, expresó. ¿Tienes algo más que decir? ¿Por qué le hiciste esto a él? Es un niño aún. Tú lo pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana. Apenas comienza a vivir. ¿Por qué le haces esto? De pronto escuchó una voz en lo más profundo de su alma. El niño, mi oveja, ya no pertenecerá a tu rebaño, porque él es mío y estará conmigo toda la eternidad. Aquí, en el cielo, no tendrá ningún dolor. Será confortado y de una manera inimaginable. Para ti o para cualquiera. Sus padres se unirán un día a él y van a conocer la paz y la armonía unidos. En ese instante, el cirujano comenzó a temblar y a llorar. Sentía más rencor. No entendía las razones. Por eso replicó a esa voz. Tú creaste a este niño y también su corazón. ¿Para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses? El Señor respondió. Es tiempo de que regrese a su rebaño. Su misión en la tierra ya la cumplió. Verás, hace años envié a una oveja mía que tenía muchas habilidades y soñaba con ser doctor. Él soñaba con ayudar a sus demás hermanos, pero con tanta ciencia se olvidó de su creador. Así que envié a otra oveja a este niño enfermo, no para perderlo, sino para que regresara a mí y rescatara a la oveja perdida entre tanta ciencia hace mucho tiempo. El cirujano lloró y lloró inconsolablemente. Días después, luego de practicar la cirugía, el doctor se sentó a un lado de la cama del niño mientras los padres lo miraban amorosamente. Aquel niño despertó, sonríe al doctor y le dijo muy amorosamente, ¿Doctor? ¿Abrió mi corazón? Sí, hijo. Sí lo abrí. ¿Y qué encontró ahí, doctor? Tenías razón, hijo mío. Tenías razón. Ahí encontré a Jesús, el creador. Al enviarnos a este mundo nos da la libertad de que nos equivoquemos en cuanto a su divinidad. Nuestra fe debe ser muy firme para recordar que Él es el eje de nuestras vidas. No perdamos la brújula, vivamos en armonía sembrando y cosechando los valores que harán de nosotros esos seres dignos del amor de Dios. ¿Y tú? ¿Alguna vez has dudado de la existencia de Dios? No dudes en comentar y compartir el video con tus amistades. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y recuerda suscribirte, es totalmente gratis. Hasta la próxima.